Soy la doctora Mirna Vargas, ginecóloga, bióloga de la reproducción. Este es un segmento de salud en el cual vamos a tratar sobre infertilidad. Una de mis técnicas es realizar una hiperestimulación ovarica controlada y según eso vamos viendo cuántos folículos van creciendo para finalmente, ya cuando están maduros esos folículos, realizarles. Coito programado, es decir, decirle los días específicos de relaciones o realizamos inseminación intrauterina. No se pierdan la nueva temporada de Luxi Cirugía.